La historia que os voy a contar sucedió hace mucho tiempo. Sucedió hace más de mil años, entre dos amantes, uno de los cuales era mi primo. ¡Ha llegado! ¡Por fin! ¡Sancho Ramírez va a la nueva casa! Padre, debo contarte algo. Hijo, como te vas a la guerra, debo entregarte nuestro más preciado legado. Lleva en nuestra familia muchas generaciones. Se llama Cordeluna y te ayudará en tus batallas. Cógela, siente su poder. Sancho partió hacia el desierto de su señor, don Rodrigo. Como tenían que salir de Castilla, marcharon hacia tierras monas, donde tuvieron que ganarse el perdón del rey mediante victorias en el campo de batalla. Andaban de noche para evitar con buscadas y para no sufrir el bochorno del día. Después de la primera batalla, andaron de día para escapar de las tierras en las que habían luchado. Preferiría cabalgar de noche. Este calor me está matando. ¿De dónde eres? De Asturias. Creo que no había pasado tanto calor en mi vida. Soy la Inansure. Sancho Rodríguez, castellano. Fiel servidor de don Rodrigo. Encantado. Sancho, tu espada está brillando. ¿Está embrujada o es del demonio? Quizás sea mágica. Hay muchos juglares que cuentan leyendas sobre espadas así. Bueno, ya se ha apagado. Deberíamos dormirnos otra vez. Sí. Don Rodrigo y su ejército ganaron la batalla y tomaron el pueblo de Alcocero, el cual tenía grandes riquezas. Decidió repartirlas entre sus vasallos y darle otra parte al rey para que éste perdonase su destierro. Para ello mandó a Sancho, Laín y otros hombres para que llevaran los soros hasta nueva capital de Castilla, Burgos. Antes de la fiesta, Sancho, paseando, se encontró una preciosa doncella. Hola, señora Leomar. Oye, usted está, ¿irá a la fiesta? Me tiene un desventaja, caballero. Pues yo no me sé su nombre, pero sí, es así, iré a la fiesta. Yo soy un simple caballero y usted la heredera de un condado. Nunca podríamos estar juntos, pero aún así, ¿hay algún sitio en tu corazón para mí? Si en mi mano está, seré vuestra esposa ante Dios. Por la cruz de mi espada, por el Dios de nuestros padres, te juro que te defenderé y te amaré mientras tenga vida. Por la cruz de esta espada, te concedo mi mano por compromiso de matrimonio y te me entregaré a vos. Hablaré con el padre Juan para que nos case. Tengo que pedir licencia al rey y a doña Orianda. Eso es imposible, no nos ladrán, nos casaremos escondidas. Después de aquellos acontecimientos, Sancho fue a hablar con el padre Juan mientras doña Kiomar iba a la fiesta. Me niego a participar en esto. Esa es la única forma, primo, ¿no lo ves? Te va a ser imposible. Tendrás que luchar y luchar. Solo cuando tenga riquezas y tierras, el rey aceptará vuestro matrimonio. Pero ahora mismo te es imposible. No tengo tiempo, están pensando en casarla con un noble. Si los dos estáis de acuerdo, firmaréis un compromiso matrimonial ante testigos. Entonces recibiréis la bendición de la iglesia el 24 de junio, mi santo. Si para entonces no es posible, os casaréis en secreto, ¿de acuerdo? En ese caso, de acuerdo. Firmado el contrato matrimonial por ambas partes, Sancho se dispuso a prometerle su amor a Kiomar mientras estuviera luchando en tierras moras. Para ello, Sancho ordenó un orfebre que retirara dos piedras blancas de cor de luna. Después de aquellos acontecimientos, Brianda llamó a Sancho para ofrecerle un puesto junto a ella. Él la rechazó de nuevo, pues estaba comprometido con Kiomar. Debido a ello, Brianda comenzó a sospechar y acudió al maestro Dobrico, un hechicero. Brianda le pidió información sobre lo que ocurrió con Sancho y Kiomar. Ludovico le propuso un trato. La eterna esclavitud de Brianda hacia sus amos a cambio de información y una maldición. Llegada el 24 de junio, Brianda acudió de nuevo a Ludovico y aceptó. Sancho y Kiomar se han casado en secreto y aunque no lo saben, esperan un hijo. Necesito que me traigas el hijo y lo sacrificaremos para que el hechizo se pueda cumplir. Y si no me lo traes, tendremos que coger a un niño cualquiera de la aldea y lo sacrificaremos a él para que el hechizo se pueda lanzar. En cuanto nazca vuestra hija, la llevaré a ella y a Régula conmigo para que no puedan hacerles daño. Es muy peligroso, Juan. Lo haré por vosotros y avisaré a Sancho para que venga a liberarte enseguida. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? Nació muerta y ya la han enterrado. Mentirosa, mandaré que te emparedes y no saldrás hasta que no digas la verdad. ¡No! ¡Está muerta! ¡Mi querida! Tras haberse encontrado a su amada difunta, fue cargarse de la asesina. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡He matado a una condesa! Tras darse cuenta de sus acciones, Sancho partió hacia el norte para quitarse la vida. Pero le fue en vano, puso una mujer llamada Viviana y le salvó la vida. Aquella mujer consiguió hacer con un hechizo que su maldición solo durara un milenio. Lo que tenía que hacer Sancho era arremedar sus errores y su maldición, pero solo tenía tres oportunidades. Viviana, para conseguir que el hechizo se cumpliera, tuvo que tomar una poción y perecer en el acto. Muchos años después, Sancho fue un monje y talló una virgen con los rasgos de Guillomar. En ella, escondió las dos piedras de cordeluna en los pies y la espada detrás de una losa de piedra. Sancho dejó un rastro en el que se indicó dónde estaba la espada y las piedras para que en una de las tres oportunidades pudiera arreglar su error. Después de dos intentos fallidos de Sancho y Guillomar para librarse de su maldición, nos encontramos en el siglo XXI. Un proyecto está siendo realizado por unos jóvenes. Una película del Zip Campeador, que se rodará en el monasterio de San Salvador de los Terros. Buah, este sitio está en el culo del mundo. Ojo, estaba pensando justo lo mismo. Por cierto, mi amor, Gloria. Yatina, estos sitios me encantan porque están llenos de símbolos. Ya, como ese de ahí, ¿qué es eso? Sí, es de cantero. No, no son marcas de cantero. Entonces, ¿de qué son? Son signos de enamorados. Buenos días, chicos, me llamo Silvia. Hola. Es del instituto, es un poco raro. Todo el mundo dice que eres una bruja. Es que siempre estáis igual. Ni en mi fuera del instituto me libran de estos apodos. Bueno, yo tan solo estaba y broma, tranquila. Bueno, es verdad que sueño cosas raras. Por ejemplo, esta noche he soñado con una vieja de pelo largo blanco y yo creo que me venía transcritida, pero no sé qué. ¿Veis? Os lo estoy diciendo. Es una bruja. Al oír esto, Gloria se extraña y se asusta más. Más tarde, procura quedarse a solas con Sibila. Oye, por cierto, por lo que has dicho antes, que yo también he visto a la mujer de esa edad, como una mujer maligna, un espíritu maligno o algo así. ¡Qué mal! Yo creo que esa era la buena. El marido era el hombre de esa nariz panchuda. Pues yo no he visto a nadie con la nariz panchuda, la verdad. Pero a esa mujer la vi al fondo del pasillo y los baños cuando me levanté esta noche a lavarme la cara y me pegó un susto que no volvía a cerrarlo junto a la noche, la verdad. Pasaron los días. Sergio y Gloria se habían enamorado y cada vez lo estaban más. Bárbara veía esto todos los días y estaba celosa de Gloria, pues a ella también le gustaba Sergio. Más adelante, cuando ya veía quién iba a ser cada personaje, el director del proyecto decidió que Sergio sería el Cid. Gloria, Doña Jimena, Andrés, el rey don Alfonso y Guique sería Minaya. Esos cuatro se quedarían en el monasterio con Bárbara a practicar mientras los demás iban a Burgos durante un fin de semana. Sibila y Tina también se quedaron porque sus amigos no iban. Tenemos que ir a la prueba, Sibila está preparando algo. Es verdad, he hecho un jugo que nos tomaremos todos y la anciana de nuestros sueños debería paritéscenos. Chicos, este es el jugo que he hecho a Báser y Yerbas para que podamos ver todos a la anciana. Gracias. No es que no confíe en ti, es que no me lo voy a tomar. Por si pasa algo necesitamos a alguien que pueda reaccionar. Ah, vale. Todos entran en un trance y no verán a la anciana que se aparece ante ellos, excepto Andrés, al cual le entrega Cordeluna. Ahí entiende que la espada necesita las otras dos piedras blancas para que su maldición se rompa. Necesitamos otras dos piedras que están perdidas por el monasterio. Así Cordeluna estará completa y podremos derrotar a Bárbara. ¿Qué? ¿Qué piedras? Yo se lo he visto escurida en mi visión. Yo también, estaba en un bosque y hacía un frío, estaba congelado. Bueno, volvamos al monasterio. Así dormiremos hoy en la sala común y así no nos puede hacer nada a Bárbara. He intentado usar mis encantos con Sergio, pero nunca he intentado usar mi intelecto. ¡Arriba, arriba! El padre de Sergio ha llamado y me ha dicho que su madre ha sufrido un accidente. Así que tiene que estar en Sevilla cuanto antes. Gloria, ¿puedes acompáñanos a Nieves a mí, por favor? ¿Por qué pasa algo? No, no te preocupes. Vale. ¿Qué pasa? ¿Tú me dirás? No entiendo, de verdad. ¿Me puedes explicar qué es esto? Yo no he visto eso en mi vida, ¿de dónde ha salido? Eso no es mío. Nieves, ¿tú qué opinas? Pues lo que parece, una niña que se droga, intentas conmigo. ¿Qué me drogo? O sea, un flipo. ¿Sí? Que te drogas. Flipando. ¿Qué os estoy haciendo decir? Nieves, vete a la cama. Pareces cansada. ¿Y tú? O sea, ¿qué me drogo? No lo entiendo. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Encerrada! Esto es obra de Bárbara. Nos está separando uno a uno. Tenemos que hacer algo. Además, seguro que la madre de Sergio no le ha pasado nada. ¿No creéis que habrías avisado primero a Sergio antes que Bárbara? Tienes razón. Alguien tiene que ir al coche a acompañar a Sergio para que pueda volver. Irá Kike. Su padre sabe de estas cosas. Era mecánico. Podrá hacerle algo al coche mientras Tomás está distraído. Para el coche. Tengo que vomitar. ¿Qué? ¿Cómo que tienes que...? Vamos, yo me quedo aquí. Vamos. ¿Estás mejor? Venga. Vale. Esto no arranca. Voy a tener que ir al teléfono de emergencia más cercano. Vuelvo enseguida, ¿vale? Vosotros quedaros aquí. Vale. Vale. Vamos, vamos. Tomás y Kike van a la cueva donde están los demás intentando encontrar Cordeluna. Sancho, después de muchas horas buscando entre las piedras, encuentran el sable entre dos piedras más difíciles de mover. Después de eso, Sergio se dirige a cogerla, pero Andrés le para y se ofrece a cogerla a él, pues no quiere que la historia se repita de nuevo. Luego, llegan a la iglesia para buscar las piedras de cordeluna. Ahí se encuentran a Bárbara. ¡Sancho! ¡Dame la espada! ¡Que la lleve Sibila! ¡Dádmelas ahora! No las tenemos. No me mintáis. Sé que las tenéis escondidas por aquí. ¡Detrás de ti! Guiomar, querida. Sancho. Guiomar, querida. 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 ¡Gracias!